Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un colito así en NBA y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien La hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo